Más que me dice, me dice Llegó la cumbia Sí, la cumbia Vamos a bailar Llegó la cumbia Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Te lo pongan en el pantalón Cosas tan frías Como la nieve alrededor Cosas tan blancas Yo no sé qué hacer Cuántas horas? Mil horas Como qué? No sé qué hacer Esa Y cuando llegaste Repírate que dijiste loco Estás bocado Ya no te quedo No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No te quedo Te quedo Esa ¡Viva la gente! 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 ¡Viva la gente!